Hola a todas y todas, hoy quería hacer un video agradeciendo primero a las 3.000 suscriptoras que ya somos y espero pronto 4.000 y así que voy a hacer un video hablando de libros en el sentido de que voy a recomendar libros y sobre todo voy a usar libros que me han gustado mucho, son la mayoría de libros clásicos que he leído durante etapas de mi vida y así que voy a gozarles y recomendarles muchos de esos libros van a estar un poquito antiguos como este que la mayoría eran de mis padres o de mis ediciones antiguas este por ejemplo es El recato de Belén Grey, también tengo una edición en inglés es un libro que me gustó muchísimo es uno de los libros que dije, wow, realmente me gusta leer, no usar literatura por autores como Wilde, como Oscar Wilde porque es un libro que la historia es entretenida, es una historia conocida de un pintor que dibuja a un hombre y el cuadro se teme ejerce pero el hombre no pero hay algo más ahí, podemos ver temas como placer el egoísmo, que todos te vean esos temas, el querer de juventud eterna, la maldad también que viene con todo este tema entonces es un libro que considero muy importante y que cada vez que se relee se encuentra frases y cositas que no se había entendido antes pero son frases muy, muy, muy interesantes, entonces es un libro que si no han leído, tienen que leerlo 100% bueno, otro libro que quería hablar es de la insoportable idea del ser este libro ya lo leí un poquito más adulto, a diferencia de Richard Glenn Gray recuerdo que lo leí en un viaje y en ese viaje no había internet o se iba a las dos de la tarde, entonces tuve todo el día para leerlo y me lo terminé en un día es un libro algo extenso pero por esa razón me lo pude terminar en un día y también porque es un libro que me atrapó no esperaba que sea así, el título se ve muy filosófico y puede que sí sea el tema pero sobre todo es un tema muy atrapante, las relaciones amorosas y confusiones amorosas y temas filosóficos y las imágenes, hay una imagen que todavía la tengo atrapada en mi mente que bueno, la voy a contar más en el resumen de análisis que haga porque me falta hacer este video pero sí, tengo una imagen que me impactó mucho, una escena que me impactó mucho de este libro es un libro que tienen que leer sí o sí, es un libro muy interesante y bueno, el autor murió hace poco también voy a hacer un cuento de él, el falsuto stop en estos días así que bueno, véanlo, así que les recomiendo este libro otro libro que de toda la vida para mí es el de Demian de Germán Gess es un libro que me marcó mucho también, lo habré leído a los 14 años y lo volví a releer cada 5 años y en cada etapa encuentro algo diferente se trata justamente, es importante leer en distintas etapas porque es como el crecimiento del ser humano al principio habla de la luz, cuando comienza el autor es un niño el narrador es un niño que te habla del mundo de luz del mundo de valores morales, de la religión, de hacer todo bien y ya cuando crece empiezan a conocer personas distintas también empieza la adolescencia, el tema amoroso, el tema sexual, las amistades en distintos tipos de gente, uno va cambiando y te encuentras con la oscuridad del mundo real entonces eso es algo que pasa mucho en la vida y tiene también mucho tema del psicológico, si no me equivoco, el psicoanálisis y bueno, tengo un vídeo también hablando de este libro así que ahí lo puedo especificar mejor pero sí, tiene mucho que ver con la psicología, con la filosofía, con el cambio en la vida es un libro muy interesante y otro libro de este autor es el lobo estepario pero no lo tengo acá, lo presté así que también les recomiendo otro libro que también me gustó mucho es este de la perla de John Stadek, que también tengo vídeo de resumen de análisis me gustó cómo está escrito, es un libro bastante cortito pero te habla también de la ambición humana básicamente encuentra una perla, un pueblo pobre y cuando tiene la perla es como que todo el mundo la quiere y todo el mundo la quiere atacar y él también se empieza a subir el poder por el valor de esa perla es un libro que me pareció muy interesante, muy fácil de leer además es muy cortito bueno, acá el de siempre en este tengo varios libros estoy mostrando los más antiguos, no sé por qué pero tengo mejores ediciones pero quizás porque, claro, estoy hablando de los temas que me marcaron más de niño la mayoría están así que son libros de mis padres, son libros antiguos pero sí, bueno, que hablar, regalan, creo que todos los cuentos que le digo de él me gustan pueden ver en mi canal distintos cuentos de él por decir algunos que salen acá, no sé si tiene índice bueno, por decir algunos cuentos ya, el pozo y el péndulo es un cuento que me encanta la máscara de muerte roja el escarabajo de oro el barrio montillado el gato negro que es su clásico el demonio de perversidad que también Belenicio también es mis favoritos los asesinatos de la Rue Morgan también, ese fue el primer cuento que me gustó de él bueno, el primer cuento el primer cuento que supe fue el gato negro por un profesor pero el primer cuento que yo leí por mi cuenta y me encantó y me marcó mucho y quizás por ese cuento inicié a escribir es por los asesinatos de la rumor también tiene Eleonora y el diablo el campanario pero cada edición que ustedes vean de Eran Boba Renner, distintos cuentos bueno, la invención de Morel de Bío de Casares también tengo video de él es un libro cortito también y yendo a la ciencia ficción es bastante interesante es uno de los cuentos favoritos también de Borges que era muy amigo de Bío de Casares y bueno, un cuento que lo recomiendo 100% y hablando de Borges no es de Borges pero se llama Cuentos Memorables según Borges y Borges dice cuáles son los cuentos que más le gustan él menciona que su favorito es Donde su fuego nunca se apaga también tenemos de nuevo El escarabajo de oro del pool Los expulsados de Pokerflat El corazón de las sinieblas El jardinero Luego el cuento más hermoso del mundo Bola de Cebo La patria de mono El dios de los gongs Historia de Abdullah El mendigo ciego Los regalos perfectos bueno, este libro es muy interesante y sobre todo son cuentos de lo que le gusta a Borges obviamente es una literatura fantástica Borges es amante de literatura fantástica él también escribe así así que bueno los cuentos que mencioné son increíbles de aquí uno que destaco así que me acuerdo es Bola de Cebo también está en mi canal es un cuento increíble el escarabajo de oro del año de poder y el cuento más hermoso del mundo de Creeping ¿no? y la pata del mono también ahora que estamos en Halloween es un cuento imperdible otro libro bueno, este es de un mexicano de Juan Rulfo que es Pedro Páramo también me falta hacerlo en mi canal pero también me impresiona mucho y yo sobre todo como soy más de cuentos me encantó Diana en Llamas que son 17 cuentos y que realmente me atapó ¿no? tenemos bueno, no voy a decir todos pero mis cuentos favoritos nos han dado la tierra me gusta también Macario Diles que no me maten Ludina Paso del Norte Anacleto Morones son cuentos que me encantan y es muy diferente ¿no? porque Pedro Páramo es un libro algo real real maravilloso ¿no? de fantasmas de que llega un pueblo fantasma y los fantasmas se aparecen va descubriendo acerca de su padre Pedro Páramo y por otro lado Diana en Llamas no, no tiene nada de este raíz mágico ¿no? todo es muy real todo es muy rural ¿no? de la vivencia de estos pueblos y bueno este es en México pero me identifico mucho en Perú ¿no? porque en Perú también hay mucha literatura de este tipo indigenista ¿no? de que habla de los problemas de la gente de campo bueno otro libro que hablo mucho de Madame Louvary también tengo un video de que es de Frubert esta literatura es un poquito más nueva que las otras también pareció un gran clásico es un libro grande es un libro un poco complicado pero una vez que la agarras el gusto es muy interesante y te das cuenta que es muy moderno en el sentido de cómo está escrito y era un tema muy polémico ¿no? de la infidelidad de una mujer esos temas nos hablaba y encima como un personaje que todo se basa en ello ¿no? así que Madame Louvary es un libro que tienen que leer luego el perfume este es de Patrick Susskind este libro me gusta me gustó mucho también la película pero me gustó mucho porque es increíble cómo un libro puede captar los olores la descripción es tan buena que te hace oler y creo que no pasa sino más ¿no? que un libro te haga oler por eso el perfume es tan interesante ¿no? aparte la historia del asesino es una historia increíble así que les recomiendo el libro y la película me parece buena luego alguien de que siempre hablo es de Quiroga terror terror que es terror uruguayo el escritor es muy seguidor de 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 y aquí hay cuentos que también me han gustado mucho y es un lujo ¿no? que sea latinoamericano que sea uruguayo que sea de Sudamérica y hay cuentos como una sensación de amor de solitario bueno los clásicos la harina de bollada el hambre de púas el armadón de plumas que en su momento dice que fue un terror para la gente ¿no? ya no querían usar solmón por el temor de de este animal que había ahí entonces es un cuento de aquí muy interesante si te gusta el terror este es el libro que tienes que leer son cuentos muy chiquitos y no es un experto en esto y del mismo autor pero ya totalmente diferente también de Horacio Quiroga son cuentos de la selva mientras el libro que mostré este aquí cuentos de amor locura y muerte este error este no este es para sus hijos ¿qué podemos tener en común la selva? porque aquí también hay el estilo de Quiroga es como cuentos o que la naturaleza es más fuerte que el hombre ¿no? la naturaleza siempre le gana el hombre el hombre quiere enfrentarla pero muere por la naturaleza por la selva aquí es una selva aquí ya los animales hablan es un cuento más infantil pero tiene moralejas y sobre todo es muy creativo ¿no? la tortuga gigante la tengo en mi canal le recomiendo mucho el oro pelado los también disculpe que no lo encuentro ah la abeja haragana sí y la guerra de los yacarés son cuentos muy interesantes pero Saki Saki me gusta mucho cuando descubrí me pasó que así nomás no había leído alguien que me hiciera reír y esto es un humor negro y me gusta el sarcasmo ¿no? el humor negro de ironía de sarcasmo así que lo recomiendo mucho cuentos así que recomiendo bueno primero los más conocidos es Remy Baster ¿no? no tengo mi canal Sme también Tuber Mori que es un gato que habla para que vean más o menos que también tiene cosas fantásticas Laura que también no tengo mi canal y la clásica es el cuentista ¿no? que es muy muy interesante estoy buscando sí sí bueno es un libro de humor negro es un escritor inglés ¿no? también tiene mucho humor inglés en este libro bueno que les hubo una mención a este libro es súper antiguo que no lo abro porque se va a hacer es de mi papá creo que era o mi mamá y son cuentos de terror y con esto me gustó el terror y por ejemplo descubrí un cuento que se llama La Mujer Alta que no lo conocía y que lo quiero en mi canal para que lo vean Sí, La Mujer Alta de Pedro Antonio Alarcón y otro cuento que me encantó es Carmilla que también trata de una vampireza ¿no? y lo interesante es que es un libro sacado antes que Drácula y que ya vea el tema de los vampiros y sobre todo desde el punto de vista de una chica ¿no? que era algo muy poco común y este es de Borges que también si lo abro se deshace son obras completas de Borges también tengo ficciones en chiquito y que es un libro muy recomendable bueno hasta acá el video ya dura más o menos 11 minutos me gustaría hacerles más porque tengo un montón de libros en la sala también y que me marcaron mucho así que espero si les gusta hacer una segunda parte de esto bueno si les gustó dale like suscribanse compartan y muchas gracias por el apoyo